Yeah, hermano Trepa' te, trepa' te yo salgo Mi orienta, mi orienta, mi ángelo ¿Cómo hacemos, mi amor? Este año mi falda, mi amor Vamos a pecar Sexo only fun Vamos a pecar Contigo el final Trepa' te, trepa' te yo salgo Mi orienta, mi orienta, mi ángelo ¿Cómo hacemos, mi amor? Este año mi falda, mi amor Vamos a pecar Sexo only fun Vamos a pecar Contigo el final Por ahí no hacemos sofrir Por ahí me delí Sexo no olvido Tu culo bonito El mío favorito Quiero sexo prohibido Muy enfermo Mi amor No es acción más real Verde, deo, amor Prende el suelo Prende el fuego Te quiero y me espero El mundo soltero Tu ex frontear Voy a hablar Tu ex frontear No la pasarás Te pienso ahora Te pienso ahora Te pienso entonces Por eso te amo Por eso te amo Trepa' te, trepa' te, trepa' te yo salgo Mi orienta, mi orienta, mi ángelo ¿Cómo hacemos, mi amor? Este año mi falda, mi amor Vamos a pecar Sexo only fun Vamos a pecar Contigo el final Por ahí nos hacemos sofrir Por ahí nos hacemos sofrir Por ahí en Brasil Medellín Vamos a pecar Trepa' te, trepa' te yo salgo Mi orienta, mi orienta, mi ángelo ¿Cómo hacemos, mi amor? Este año mi falda, mi amor Vamos a pecar Sexo only fun Vamos a pecar Contigo el final Por ahí nos hacemos sofrir Por ahí en Brasil Medellín Sexo amolvido Tu culo bonito Es mi favorito Quiero sexo prohibito Muy extremo Amor no tosico Mal e albede de amor Prende el suelo Prende el fuego Te quiero y me espero El mundo soltero Tu ex frontial Voy a hablar Tu ex frontial No pasarás Te pienso ahora Te pienso entonces Por eso te amo Por eso te amo Te pienso ahora Te pienso entonces Por eso te amo Por eso te amo Amo